Me lo tituló, pero antes de partir, escuchen, realmente es una letra preciosa, puntado al hombre, este puntado querido, Ricardo Barbeito se llama, tenía un dúo con otro aromado nuestro también, franquito, el copete Barber, el dúo Barberito Barber. Bueno, ya que hemos recordado a esos dos hermanos, escuchen esto, que bien, que bien escrito, que bien hecha la música, no dejaron nada para nada. Después que voy a escuchar, vamos a escuchar. Y bien, llegó el momento de la pena, tenemos que decirnos el adiós. Ya ves que ciegos fuimos al creernos, que eterno habría de ser nuestra pasión. Quizás llegue el olvido con el tiempo, trayéndonos con suelo este dolor. Pero hoy en vuestros pechos, angustiados, solloza, de incudencia el corazón. Pero antes de partir, permíteme decir, que partiré contigo mi ansiedad. Porque una sola vez, mi amor, mi alma nació, y en mi jardín, mi alma nació, y en mi jardín, mi alma nació. Que cosa, pero que cosa tan extraña es el destino, que puede en su capricho transformar. Las miráfanas auroras de la dicha, en noches de árboles y soledad. ¿Cómo, cómo serán las horas en tu ausencia? ¿Qué haré para callar tu alcor? Es como quien tiene para arrancar el árbol que le dio su primer dolor. Pero antes de partir, permíteme decir, que partiré contigo mi ansiedad. Porque una sola vez, mi alma nació, y en mi jardín, mi alma nació. ¿Qué haré para callar tu alcor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!